Hoy en día la cooperativa todo maneja comercio justo, tienen claro y saben que es una manera de hacer una relación comercial con relaciones humanas, con relaciones más parejas, con discusiones entre productores y compradores. Hay que reconocer que el comercio justo ha ayudado mucho a encontrarle el lado oculto al café, las demás caras del café. Decimos nosotros que atrás del café, atrás de una bolsa de café, atrás de una taza de café hay un rostro humano, hay un rostro indígena, hay trabajo ecológico, hay medio ambiente, hay muchos valores que lleva el café en sí, que para un comercio convencional no interesa. Pero para un comercio justo, para un comercio más digno, se interesa saber todo eso. A nosotros nos interesa mucho que el consumidor tiene que saber qué hay más atrás de una taza de café que está tomando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!